Bueno, como la parte o la fase siguiente dentro de nuestro conjunto de técnicas, continuamos con la digitalización y la parametrización de todas las variables reconocidas en la técnica anterior. Entonces, aquí partimos de una información previa en cuanto a nodos de infraestructura, a variables ambientales, movilidad, usos de suelo, todos los elementos identificados anteriormente para continuar realizando una digitalización de toda esta información. Es la parametrización de todas estas variables, es pasar toda esta información previamente recopilada ya en valores trabajables, en valores que podamos moldear y trabajar dentro del algoritmo. Continuando entonces, partimos de digitalizar toda esa información previa. Para el caso, nosotros realizamos la digitalización desde la información topográfica en cuanto a referenciación de curvas de nivel, el reconocimiento del área de trabajo, lo que ustedes pueden ver en pantalla son, digamos, todas las etapas iniciales para realizar la digitalización de nuestro entorno de trabajo. Se realiza también la digitalización de las variables parametrizables, que para el caso son la quebrada, que es la imagen que ustedes pueden ver en su parte inferior izquierda, así como también todo el contexto urbano, todo lo que son el contexto físico urbano y reconocimiento también de nuestro entorno de trabajo, que viene siendo el recuadro, bueno, el área amarilla que ustedes pueden identificar en una de las imágenes. Esa es nuestra etapa inicial de digitalización y parametrización de variables del proyecto. Siguiente. Digamos que esta etapa inicial es nuestro génesis del genotipo. Desde toda esta información que parte desde la topografía, se empieza a realizar ya la digitalización en parámetros, directamente ya en cuanto a un algoritmo que nos permite generar variables más adelante. Este es nuestro código inicial, este es nuestro genotipo desde el cual vamos a desarrollar todo un proyecto urbano más adelante. Siguiente. Bien, ya pasamos a la tercera técnica, que es la conformación y programación de mallas urbanas, que en este caso nos va a explicar mi compañero Felipe. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Con este tema de lo que hemos venido empezando a ver qué es el génesis del genotipo, o sea, desde donde parte todo ese tema de programación, quiero hacer un pequeño retroceso y es el tema de cómo toda esa información que ya inicialmente nuestra compañera nos explicó, se recolectó en el proceso, ahora hace parte de algo mucho mayor, y es que empieza a generarse una estructura donde poco a poco esa información empieza a interactuar. En este punto, en esta etapa, en esta fase y en esta técnica en particular, que es la conformación y programación de mallas, es donde se empieza a evidenciar lo dinámico del proceso. Aquí partimos con unos parámetros codificados. Empieza a existir ya esa programación en los entornos de simulación virtual de esos nodos dentro del código y empieza a existir una relación de la realidad que se ha llevado a un sistema de simulación con ese proceso de información, llamémosla así, tangible, que se empiece a evidenciar. Con ello en mente, lo que ustedes están observando en pantalla es esa primera parte que ya empieza a ser visible, esos nodos de infraestructura que recordemos que es un punto neural o estratégico dentro de un entorno físico cuyo carácter es determinado por los aspectos estructurantes del lugar, en otras palabras, donde existe esa cantidad de interacciones y dinámicas y sistemas que confluyen en esos puntos de la ciudad. Entonces, esos puntos se identifican dentro del código, dentro del algoritmo, y es el algoritmo el que empieza a generar unos trazos, unas pequeñas líneas que están relacionando estos puntos de infraestructura con el resto de la trama de ciudad. Empieza a generar un tejido entre lo que se empieza a programar con lo que ya existe. Esos puntos de interacción, esos nodos de infraestructura son sumamente importantes, porque si bien en este momento son visibles, más adelante van a quedar, entre comillas, apagados, porque su importancia sigue siendo de igual relevancia en todo el proceso, pero empieza desde aquí a surgir todo, toda una dinámica, toda una interacción que vamos a evidenciar más adelante. Bueno, la siguiente sub-técnica o una técnica de nivel interior dentro de este gran paquete es la evolución del mallado urbano a partir de fuerzas. Toda esa información que se recolectó es enfocada en empezar a generar, digamos así, unos elementos de información que van a ser dinámicos. Aquí vamos a trabajar con fuerzas. Esto es importante porque empieza a relacionarse esa red con todas las fuerzas del entorno. Esa aplicación empieza a generar posibilidades y después en esta técnica se empiezan a ver las primeras selecciones de unos modelos que empiezan a emerger. Lo que ustedes están viendo en pantalla es que esos pequeños trazos que el algoritmo arrojó en el sistema se relacionan con la fuerza que ejerce la quebrada y en una franja de inundación que es creciente y decreciente, que es dinámica, empieza a alterarse esa red, esa red de tal manera que empieza a existir una dinámica inicial. Y esa deformación es importante porque más adelante vamos a ver cómo esto empieza a volverse cada vez, en cada paso, mucho más dinámico. Aquí estamos viendo ya cómo dentro del diseño paramétrico las fuerzas son fundamentales. ¿Y esas fuerzas qué son? Pues en este caso es el tema de inundación de la quebrada, es algo que existe en la realidad y aquí lo estamos viendo mucho más claramente, pero que es fundamental y que de pronto por medio de otros tipos de diseño eso no puede pasar por alto, pero aquí es mucho más claro. Otro de los puntos es ya en esta etapa cómo ese mallado y tejido urbano a partir de la jerarquización, perdón, de flujos de movilidad y uso del suelo empieza a tomar un carácter. Todos los sistemas que se empiezan a identificar dentro de este proceso de diseño son sumamente importantes. Existen actividades, toda esa identificación que se hizo en una etapa temprana aquí empieza a volverse sumamente importante porque empieza a generar o a darle carácter a definir elementos. Y en esta etapa vamos a hablar de esa primera malla, cómo ésta empieza a jerarquizar ciertos ejes de acuerdo a las lógicas que están pasando en su contexto inmediato. En ese orden de ideas, el algoritmo se programa de tal manera que por proximidad a esas dinámicas, esos puntos importantes del entorno, del contexto, estos ejes son seleccionados y con unos valores de amplitud, con unos índices que se le dan al algoritmo, estas vías o estos ejes, perdón, empiezan a tomar cierto carácter de vías, ciertas amplitudes con esos índices. Y eso es importante, ¿por qué? Porque estos índices, por continuidad de los ejes, el algoritmo los selecciona y les empieza a dar este carácter. De acuerdo a lo que están conectando, de acuerdo a esa importancia del entorno, el algoritmo empieza a identificarlos y los empieza a jerarquizar. Ese modelo que ustedes ven en la parte interior de sus pantallas, que es como moraditos, la primera fabricación les es. Ese es nuestro primer prototipo que fabricamos, aunque aquí están saliendo ya muchas posibilidades, pero es como para, en el ejercicio del proyecto, evidenciar como un cambio y una evolución en el proceso pues son claros, ¿no? O sea, empieza de algo, va pasando, va cambiando, va evolucionando y todo desde la dinámica de interacción con la información. Ahora bien, vamos a un punto que es importante, que lo voy a explicar detalladamente, que es la exploración de un mallado secundario. Aquí, como lo mencionamos en un inicio, los sistemas biológicos nos dan cátedra de todo lo que es un sistema emergente, o sea, cómo emergen relaciones, cómo emergen ese tipo de interacciones, de sistemas, digamos ahora sí, no centralizados, sino que son sistemas emergentes. Y es tan importante poder evidenciar que la naturaleza, de esto ya lleva millones de años, de estos procesos, y nosotros apenas estamos empezando a comprender tal magnitud. Y cuando nosotros reconocemos que ya existen unos procesos que la naturaleza ya los ha realizado, que ya existen unos sistemas que la naturaleza ya ha desarrollado, este tema en especial que es el tema de conectividad, pues cuando uno estudia estos procesos, pues ya tiene unas bases para poder empezar a explorar las posibilidades. De pronto aquí quiero ser claro en este aspecto, y es que aquí no estamos tomando, digamos, la parte formal de estos sistemas biológicos, sino que estamos enfocándonos en los elementos o los sistemas de conectividad. Ellos, estos sistemas ya han generado naturalmente unos algoritmos que están dentro de su conformación, y el estudiar estos algoritmos biológicos es lo que nos ha permitido como sacar unas relaciones y llevarlas al algoritmo de diseño. Para el ejercicio, como les menciono, hay muchas posibilidades. Existen infinitas. Aquí en el ejercicio vamos a tomar tres que nos llamaron de verdad mucho la atención con mi compañera Ángela. Los estudiamos, los interpretamos y los llevamos al diseño, que son el sistema neuronal, el sistema micorriza y el sistema tiroide. El sistema neuronal tiene una característica que se generan unas redes sinápticas que esta red permite interconectar todas las unidades próximas entre sí, a la vez que cada unidad funciona de puente para que las unidades lejanas se puedan comunicar entre ellas bajo la lógica del mínimo recorrido. Esto funciona sobre todo en los cerebros y demás sistemas neurales de los seres vivos, y esto de verdad es fascinante, y eso lo iniciaremos más adelante en el diseño, pero este es uno de los algoritmos naturales que tomamos en consideración para poder empezar a explorar posibilidades. El siguiente sistema ya es de la parte vegetal, es un sistema micorriza, y es que en la naturaleza existe, digamos, es una simbiosis entre algunas plantas, algunos vegetales y lo que tiene que ver con unos hongos, que son como tal pues las micorrizas, y en el sistema de conectividad que se estudia aquí en esta posibilidad es que hay una articulación de dos estructuras complejas, donde el sistema radicular de una planta establece la estructura de conexión anfitrión, y los hongos generan una red de ifas como estructuras huésped, que, digamos así, se genera un sistema de conectividad en dos sentidos, donde existe un flujo desde el núcleo de los hongos hacia las raíces de la planta, y también es en sentido contrario, o sea, es como la articulación entre una estructura primaria y unas pequeñas estructuras que se agregan o se añaden a esta desde la parte de sus núcleos. Esto es el tema que lo traducimos, lo interpretamos y lo llevamos al algoritmo más adelante. El sistema tiroideo. El sistema tiroideo es un tejido de las células de la tiroides, se llaman las células foliculares tiroideas, y estas interactúan entre sí, interactúan con su medio, con su entorno, desde la membrana. Es interesante porque, pues, al estudiarla nos dimos cuenta que se agrupan incúmulos llamados folículos, y la lógica de conexión y articulación es por las membranas, así la célula como unidad se comunica y conecta en el sistema por medio de su membrana, y el cúmulo de células se envuelve en una segunda membrana que le permite la comunicación con otros cúmulos, y el sistema es direccional, o sea, es como cada célula se comunica desde la membrana con otras células generando cúmulos, cada cúmulo desde su membrana con otros cúmulos generando un sistema más organizado, y esta es la lógica emergente que se puede evidenciar en este sistema, y bueno, con esta lógica, con esta exploración que se empieza a evidenciar aquí, lo traducimos a claros como un ejercicio exploratorio a la parte del algoritmo, y empezamos a mirar que, claro, ya la primera malla, esa primera red que se, digamos así, emerge de la jerarquización por proximidad de todos esos ejes entre los puntos de conexión, entre los nuevos de infraestructura, pues aquí empieza a generar unos pequeños centros, unas pequeñas áreas, que aquí en la imagen que están viendo, pues son unos pequeños centros de acción verdes, que se consideran desde aquí en adelante como una unidad, cada unidad con esa lógica, aquí estamos viendo el sistema neuronal, cuando traducimos eso en el algoritmo, tiene la misma lógica de conectividad que tienen los sistemas neuronales, cada célula se conecta con las células próximas, y funciona a su vez como un puente para que las células que están más distantes entre ellas se conecten por esos canales, con una lógica de proximidad, o sea, del camino más corto, lo que conocemos nosotros dentro del diseño, y esto de verdad se vuelve sumamente interesante. En el ejercicio, el algoritmo nos arroja lo siguiente, esos nueve pasos que ustedes están viendo, es una simplificación, y es que inicialmente se toman estos elementos, se los caracteriza dentro del algoritmo como una unidad, esas unidades se interconectan todas con todas, y pasa un filtro dentro del algoritmo que coge todas esas conectividades y las selecciona con esa lógica neuronal, con esa lógica de un sistema, de una sinapsis, y de acuerdo a eso se genera una segunda malla que se está relacionando con esa malla inicial, con ese tramo, con ese tramado inicial, y aparte está permitiendo que todas esas unidades se interconecten entre sí, con este sistema. Esto la verdad es fascinante cuando ya lo empezamos a evidenciar en el proceso. Otro de los sistemas que se empieza a estudiar es el sistema de simbiosis entre las plantas y los hongos, aquí lo miramos como el sistema micorriza, y este tiene una lógica diferente. Habíamos hablado inicialmente que en este sistema los hongos, desde sus núcleos, empiezan a conectarse a unos sistemas mucho más complejos, que son los sistemas radiculares de las plantas, y esto lo llevamos al algoritmo, lo programamos de tal manera y que nuevamente, aquí en estos seis pasos que ustedes están evidenciando, las áreas verdes funcionan como esas pequeñas unidades en las que se identifica un núcleo, y ese núcleo identifica el sistema principal, el sistema de tramado principal, y se conecta desde el núcleo, como extendiendo unas pequeñas ramificaciones de sí, y empieza a generar unas subdivisiones de conectividad, que es lo que ustedes pueden evidenciar. El último sistema que se exploró es el sistema tiroideo. Habíamos hablado en la explicación de estos sistemas de que es un tejido animal donde las células se empiezan a agrupar y a interactuar entre sí desde sus membranas. Esto en este momento puede parecer un poco estático, pero más adelante lo vamos a evidenciar cuando ya se vuelve dinámico, que es muy fuerte lo que estamos, digamos, les estoy explicando en ese momento, ya se vuelve mucho más claro, mucho más visible, pero aquí la lógica es de que se empiezan a identificar esas unidades como unas células, por así decirlo, y se identifica el contorno que las está delimitando, y es desde ese contorno, desde la forma, desde ese contorno que empieza a interactuar esas unidades con la red primaria. Estos tres sistemas de conectividad los trajimos estudiando los sistemas de conectividad biológicos, esas lógicas de interacción, como elemento exploratorio, y aquí podemos ver que existen tres posibilidades, de las cuales van a emerger muchísimas, muchísimas más, y aquí ya empieza a volverse ¿Qué pena, Felipe? No lo escucho, no sé qué será. ¿Qué pena, Felipe? No sé, no sé, no sé. ¿Qué pena, Felipe? No sé. ¿Qué pena, Felipe? No sé, no sé.